¡Súper Pinteto! ¡Súper Pinteto! Te despertó el aire frío de aquella mañana Sin sospechar que a mi lado tú ya no estabas Sin despedirte de mí te habías marchado Todo me hace pensar que te metías casado Solo vací mi cuarto cerrado en la cama Lágrimas por mi mequicia mojaban la almohada Todo me hace pensar que te metías casado Creo que ya no querías estar a mi lado ¿A dónde estás? ¿Con quién estás? Ahora ¿A dónde estás? Quiero saberlo ahora ¿Cómo le explico a mi corazón? Que me engañabas con otro amor Que has elegido ya tu camino Para vivir con otro hombre ¿A dónde estás? ¿Con quién estás? Ahora ¿A dónde estás? Quiero saberlo ahora ¿Y cómo le explico a mi corazón? Que me engañabas con otro amor Que has elegido ya tu camino Para vivir con otro hombre Que me engañabas con otro hombre Que me engañabas con otro hombre No imagino vivir sin haber terminado No imagino vivir sin haber terminado Mucho mucho de ti Soy un alma perdida Sin ti seré como un niño sin cariño y abrigo Yo que te di un montón lo mejor de mi vida Has jugado con mis sentimientos y mi corazón Sabes muy bien Sabes muy bien que yo siempre miré por tus ojos Solo sabremos tú y yo que mi boca no miente ¿A dónde estás? ¿Con quién estás? Ahora ¿A dónde estás? Quiero saberlo ahora Ahí cómo le explico a mi corazón Que me engañabas con otro amor Que has elegido ya tu camino Para vivir con otro hombre ¿A dónde estás? ¿Con quién estás? Ahora ¿A dónde estás? Quiero saberlo ahora Ahí cómo le explico a mi corazón Que me engañabas con otro amor Que has elegido ya tu camino Para vivir con otro hombre ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? ¿Con quién estás? Ahora ¿A dónde estás? Quiero saberlo ahora ¿A dónde estás? Quiero saberlo ahora Ahí cómo le explico a mi corazón Que me engañabas con otro amor Que has elegido ya tu camino Para vivir con otro hombre Como le explico a mi corazón Que me engañabas con otro hombre 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 Como le explico a mi corazón Como le explico a mi corazón